Todos los domingos, la información del campo llega a Del Plata. La tren Martín Aragón y Federico Elorza, de 8 a 9, El Campo con Voz. Un punto de encuentro con la mejor información agroganadera. En Del Plata, la radio de la verdad. En Radio Del Plata tenemos un plan para tu prime o comercio. Ahora podés anunciar en la 1030 a un precio acorde con tu negocio. Nunca fue tan fácil mostrar a tu empresa. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 1124801849. Anotaste, 1124801849. Del Plata, la radio de la verdad y de las pymes. Hola, soy Luis. En un ratito ya llego al Ventura Show en la 1030. Ventura Show 1030 con Luis Ventura. De lunes a viernes de 18 a 20 en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, más que un amor de verano. Del Plata, un amor para siempre. Del Plata, la radio de la verdad.